Yo nunca creí que me iban a dar un prestamiento popular. Mi nombre es Lady Elena González Rodríguez, tengo 37 años, vivo en Liberia, Curuande. Yo necesitaba el prestamiento popular porque tenía que volver a comprar materiales que ya se habían agotado. En mi negocio yo necesito esmaltes para las uñas. Era necesario los materiales para arrancar nuevamente con fuerza mi negocio. La información me la leyó mi esposo. Él la presentó y me dijo, intentemos hacer un prestamiento popular. No tenía para surtir mi negocio, no podía hacerlo. Y en ese momento tenía que, tenía con, ya había llegado mi salvación en el prestamiento popular. Banco Popular y de Desarrollo Comunal ¡Suscríbete al canal!